Carlos Andrés Pineda, Director Ejecutivo de FENARCO Antioquia. Hemos realizado una encuesta rápida entre nuestros compradores con ocasión del próximo 27 de noviembre, Black Friday o Viernes Negro. Pues son muy positivas las noticias. El 36% de los encuestados dice que va a utilizar esta fecha para madrugarle a diciembre, de adelantar sus compras decembrinas. El 80% de ellos va a utilizar los medios virtuales, va a utilizar el Internet. Ya han realizado las consultas en las diversas páginas web de los comercios organizados. El 70% de ellos va a realizar una inversión, una compra de 200 mil pesos o más. Y por supuesto, esas categorías que durante el año habían tenido menor visibilidad, calzado, textiles, vestuario, hoy se ponen de primeras en ese lugar de preferencias de nuestros compradores. Entonces, invitarlos a madrugarle a diciembre con estas estrategias del comercio que está preparado y por supuesto, aprovechar la virtualidad el próximo Viernes Negro, Black Friday, 27 de noviembre.